Te conocí aquella noche, ventiva de primavera Y me prendí de tus ojos tan negros, linda, morena Y sucedió de repente, bailando me enamoraste Y a las primeras de cambio por otro aquí me dejaste Y te olvidaste de todo, lo que vivimos juntitos Aquí casi en pie en las noches, tanto nos gustaba escuchar chorritos Las cartas que te escribí, llenas de corazónzitos La foto que nos tomamos allá en la feria, abrazaditos Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Te conocí aquella noche, ventiva de primavera Y me prendí de tus ojos tan negros, linda, morena Y sucedió de repente, bailando me enamoraste Y a las primeras de cambio por otro aquí me dejaste Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera